Música Sobre el mediodía de este sábado ha concluido la primera semana de la asamblea sinodal con la elaboración de un informe en cada uno de los círculos menores sobre los fundamentos propuestos en el instrumento laboris El proceso de discernimiento espiritual tiene como protagonista al Espíritu Santo y se desarrolla en cuatro módulos Fundamentos, Relaciones, Itinerarios y Lugares Luego los participantes de la asamblea tendrán un día de retiro antes de debatir, hacer enmiendas y aprobar el documento final El próximo domingo acompañarán al Papa Francisco en el rezo del Santo Rosario para invocar la intercesión de la Virgen María por la paz Música